Música Pues aquí vamos con Arturo Arturo Soria Arturo Soria y con la Asia Hoy nos vamos a meter Un buen entreno Llevamos mochila para la Asia Vamos a ver si comemos en el náutico Haremos unos 60 kilómetros Aproximado Pero la perra no aguanta tantos No se, de momento va a toceler Llevamos la mochila para echarla en la mochila La perra, lo que pasa es que está Como no vale parar No se cansa nunca A ver si se cansa o no se cansa Veremos a ver Está para dar 60 kilómetros No, tenemos la bolsita Para cuando en la vuelta será Aquí va la mochila Ahí va la mochilita, donde va ella montada Y nada Vamos por unos Por unos caminitos muy majos La verdad que parecía que iba a llover Pero el día se está abriendo Y bueno Bueno, Asia estaba muy Muy correosa Y con muchas ganas de correr Pero Claro, muchos kilómetros La pobre ya Se ha cansado Entonces hay que llevar la A Mira la que tiene la Gustova A ella le gusta mucho ir detrás en la mochila De momento aquí las vacas La Asia se está portando bien Porque siempre va detrás de las vacas Y de los terneros Mira que hay terneros ¡Corre, corre! Está todo el campo un poco seco Aquí vamos Ruta espectacular Asia ya se ha cansado De ir en la mochila Parece que solo quiere ir corriendo Pues bueno Ya pedirá mochila Que va a ver La otra va Que va a ver ¡Ruas un kilo! ¡Suscríbete! O las pastillas no son muy buenas o... Suena. 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 Precioso el sitio, el caminito, pero bueno, tiene su mía también. No sé cuánto nos quedará. Pues aquí haciendo la rutita llevamos ya casi 20 kilómetros. La Asia no nos quiere hacer esta aún. Y seguimos por estos caminos al lado del pantano. Estamos con Asia, Arturo viene ahí, un trocito de carretera y la Asia muy cómoda. Ahí que va. Ya vamos directo a ver si nos dan de comer unas pochas porque tenemos un hambre. Bueno, aquí tenemos después de la jornada... Hombre, las pochas que nos falten, eh. Bendecidas, eh. Así la tenemos aquí afuera, las pocas luego de comer unas macarrones o algo. Ahí la tenemos formalita, sentadita a la espera de la vuelta. Se ha bebido un litro de agua y esperando que le demos una barrita o algo y para la vuelta otros 20 kilómetros. Se ha quedado tranquila cada uno. Con la lumbre a fondo. Espectacular, eh. ¿Cuántos kilómetros hay? El entrenamiento está en pausa. ¿Qué? ¿Aún tienes? Es una buena ruta aquí, eh. ¿Aún tienes? Es una buena ruta aquí, eh. Es duero. Construcción de la presa... Ay, vamos a ver el punto que más no de este vibrante el otro día. En 1930. Lo que queda del embarcadero. Por ahí entraban los barcos y para que veáis, eh, que no hay sequía. Madre mía, pero madre madre. ¿Por qué? Pues esto era... Aquí aparcaban los barcos, por aquí bajabas, cogías tu barquito y nada. Y la entrada del embarcadero seca. Ya los barcos los están dejando más anclados hacia el medio del pantano. Por allí se ve un poquito de agua, pero... ¡Qué barbaridad! ¿Cómo está esto? Pues nada, vamos a seguir el curso de la senda del Duero. Setecientos y pico kilómetros que tiene desde donde estamos. Y vamos dirección a Abejar. Pero... ¿Tela? ¿Se secará el Duero? ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! Desde otra perspectiva, el pantano con algo de agua y aquí vemos la senda del Duero. Nace aquí en Soria y va a Portugal, casi 800 kilómetros, nos baja el Duero. Esto no lo habíamos visto jamás aquí. Todo esto está inundado de agua. Ahora mismo estaríamos nadando. Mira el Duero lo que baja. Sí, pero es que no queda nada de agua. Allá el puente romano, 2000 años tiene ese puente. Y ahí está. Y se puede cruzar. Nunca se había visto al aire libre todo el puente romano. Qué barbaridad. Al fondo vinuesa. Vamos a ir apretando un poco que igual nos coge el agua. Pero no creo que nos llene, que nos ahoguemos aquí. Pero debemos... Bajo el agua. Ahora mismo estaríamos 5 metros bajo el agua. Mira el puente de arriba. Estas piedras tienen 2000 años. 2000 años tienen estas piedras. Oye, ¿cómo construían los romanos? Aun estando debajo del agua... Nunca la han mantenido. Pero esto tenían que arreglarlo, hombre. Piedras de sillería, nada más colocarlas. ¿Cómo construían los romanos, tío? Date cuenta. Una barbaridad. Una barbaridad. Solo la sanación. Y ojo. No quiero que salga. No quiero que salga. Estamos en el puente romano de Vinuesa, siempre he estado por debajo del agua. pero con esta sequía ha salido a la luz impresionante tiene dos mil años o más y esto que vemos aquí voy a sacar la cámara para que lo veáis ¿veis? como van a tener en Valladolid y en Portugal agua si por aquí por Soria solo hay esto este es el Duero el río Duero a su paso por Vinuesa pero no ves que no hay más que dos gotas de agua me cago en el coquetín y quieren tener agua aquí ¿hay que cruzar al otro lado? o por el puente o por donde quiera pues yo cruzo con la bici montada si te caes a ver si no te caes atención que vamos a grabar un vídeo para el Arturo Viral bueno eso ha sido al final anocheciendo que vamos la Asia por ahí el Arturo y aquí vamos acabando la ruta ¡qué paliza hoy llevamos! todo por camino oscureciendo ya pues llegaremos de noche como los días pasados a esta hora que bajaba el deso también porque llevamos todo y porque llevamos una chaqueta buena también pues nada amigos aquí os dejamos con el capítulo de la senda del Duero y comida en el náutico con puentes romanos y habéis tenido un poco de todo en esto y como mucho habéis visto sequía esperemos que yo haga pronto venga amigos nos vemos pronto en el próximo capítulo en el próximo todo por la senda del Duero y suscribiros al canal que si no no merece la pena hacer vídeos darle a like ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias!